B.Y.K. ¿Dónde queráis? ¿Dónde queráis? ¡Pichito, pap! Esa es la buena Me lo ha dicho el gato A mi el perro Silvia vamos a ganar Uno le pregunta al gato El otro al perro y el otro a la mujer ¿Dónde quedamos? Yo voy a la casa de la árbol Vale, igual que antes Pero yo por abajo ahora, Carlos Madre mía, soy un mago Tengo un pago conmigo Tengo un pago conmigo y me van a dar para el pelo Cuidado, cuidado Está viendo todos los cofres el gitano Porque yo me he caído Vale, gitano Ahora me he quitado más cofres Acachapas No te tomas ni el escudo Por capullo Una pesada, te salió una pesada aquí Píllatela Tiene sus colegas, sea por mí Vale, ya vamos Estamos llegando Estamos caminando Soy un arbusto en el sótano ¿O no es solo? Eh, está aquí ¡Me mato! Da un toque Detrás, detrás Aquí dentro hay uno muerto Viene uno, viene uno Está por arriba Igual que por aquí por la cocina Cuidado Tres, dos Voy a poner una trampa en dos Uno Vale No, ahí no era Viene otro, viene otro Otro punta Otro punta Otro punta Otro punta Otro punta Otro punta Tatucas Pasa, pasa El arbutito Viene otro tío Tranqui, tranqui, que este entra por la puerta Este entra por la puerta Este entra por la puerta No tengo balas, no tengo balas Ven Carlos, toma esto Un resup a mi, porfa Este entra Este entra te lo he dicho yo Te he dicho que entraba o no Es un normal Es un normal Aquí va a haber una carpa No lo veo tío Yo, madre, le queda una No me ha pegado En la casa de la gente Ya está La granada, loco Son dos escudos Vale, veo gente, veo gente en la casa Esta delante nuestra En los camiones Vale, vale, toma, toma Aquí tienes un escudo Aquí tienes un escudo, Carlos Lo digo para ir ahora Están ahí en un camión Sí, lo veo A ver, he estado quietos Uno muerto Le hemos pegado dos al mismo, bro Sí, ¿no? Le hemos pegado dos al mismo, te lo juro Están cubriendo, eh, son dos Ya, hay uno menos El que estaba construyendo ya no está Ha decidido dejar en juego Aquí lo he muerto Lo he rematado Son muertos Queda, queda gente, eh La SCAR esta, ¿la queréis? Quedate, la queda de Carlos No Ah, míralo Pues falta un ¿Lleváis saltadores estos de mierda? Sí, eh ¿De dónde? De la falda Yo movería Yo movería Sí, sí, en la casa La casa No La, la ha pasado Tío, por favor La ha pasado la cabeza O sea, la bala por la cabeza Tío, se la ha fumado Que te cagas El tiro que le he pegado yo Mario He visto como me pegaba A tu tiro en la cabeza Se la ha fumado, eh Uy, una fama En mi tiro le ha pegado Le he dado yo O sea, le has dado tú en mi tiro, ¿tabés? Pero es que a mí no me ha salido como que le he dado No me ha salido el hate Pero se me ha colocado de mierda Conojo que os quedáis en un árbol Pero os hacéis mucho daño al caer, eh Ya, ya Antes hablas, así me pasa Estás quedando en un árbol, ¿no? No, 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 pero casi Veo gente en N 340 Yendo hacia Pueblo Tomate Y en la espalda, y en la espalda La espalda, la espalda, la espalda La espalda, la espalda Ese era mío Loco, buenísimo ¿Cuántas lleváis? Yo llevo 3 Yo llevo 3, o sea que ¿Carlos? Yo llevo 5 Madre mía, llevamos 2 de baja Ufff Hostia, los del puente No se he rozado la penola, tío 2 de baja, chavales No ha cogido lanzadera, eh Los de baja Vamos para allá, eh Vamos a ocupar nuestras venidas a lanzadera Los que no me han dado ni un tiro aún, eh Voy con el puto arbusto, tío Ya, ves Ya, ves Te dejamos por aquí, dejamos por aquí Es que no, bueno, tengo 500 Eh, tengo 500 de madera, va a ir bien de materia Yo llevo 800 Vale Están allí delante pegándose Faltar al final, eh Cago en la puta Vale, va el colega a revivirlo O no He quedado 4, eh Quedan 4, eh Quedan 4, seguro Quedan 2, quedan 2 Vamos a terminar esto, va Que ya hemos ganado Que estos son de fácil Aquí cogía munición y tal También Esto hace vuelta munición de algo Eh, no, no A ver, ¿dónde están los dos que quedan, tío? Que gitano Hay peñita muy gitana Vale, los veo Están aquí En En los contenedores Ah, pues voy Deja a mí, intenta matar a uno Me ha dado, hijo Puta, yo no me hago perfecto Pensé que no me había visto Madre mía ¿Dónde están? Vale, uno de avanzado ¿Dónde están? Eh, por ahí abajo Vale, uno de avanzado Muerto, uno tumbado Vamos, vamos, vamos Le he dado, le he dado Cuidado, cuidado Vale, está tocado, está tocado, eh Está tocado He dado un tiro Top por culo Esa se te la ha dejado, ahorita, ¿no? Tenía miedo Tres kills de mierda, tío ¿Tres kills? ¿Cómo? Sí, tío, yo, yo, yo ¿Todo hecho? ¿Tienes que llegue de Carlos o unas dos o dos también, no? No, ahí va en el coche